Coño, no había aquí un cofre. Ah, no, era allí, era allí, era allí, allí, en esa esquina de allí. Vale. Coño de la puta... ¡Eh! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡No, no, no, no! ¿Qué haces, hijo de puta? ¡Slownes! ¡Tú puta madre! Pero, pero, pero qué combo es ese, pero qué inteligencia artificial, ¿quién ha programado esto? ¡Hostia, que me ha tirado la poción de Slow y a la vez ha aparecido un creeper de la nada! ¡Pero qué combo de mierda! ¡Pero qué hijos de puta! ¡Me cago en las putas minas! ¡Están llenas de cabrones que me quieren ver morir! ¡No merece la pena la vida! ¡Eh, lápiz lazuli!